Hola, soy Cristian Andrés López González, docente de la Institución Educativa Rural Tulapita en el municipio de Necoclí. Nuestro reto es la disposición de residuos sólidos y orgánicos para nuestro municipio. La solución que tenemos es crear una biofábrica para la disposición de estos residuos y la transformación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio de un plan de formación en las instituciones educativas y con la comunidad. ¡Gracias!